El día más feliz hasta que me conoció. ¿Qué te parece? ¡Ella es mi mina de oro! Este tipo es asquerosamente rico. Debe ser una mina de oro más grande que la señora mucho más. ¡Anda, mímame, 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 mímame! ¡La señora mucho más morirá! ¡No! ¡Ella es mi hijita! ¿Oíste eso, Taffy? Ahora la señora mucho más sabrá de una vez por todas que eres un mapache. ¡Oh, qué horror! ¡Mapaches carroñeros y pulgosos! ¡Gracias, Bentley! ¡Eres mi héroe! ¡Ay, pero qué precioso gatito! ¡Deja de ladrar como una bestia, Bentley! Intento concentrarme. Maravilloso. Ya estoy con usted. Siempre está llena de comida. ¡Mira, Skrugs! ¡El basurero! ¡Guau! ¡Qué bien engañó a todos! ¡Eso me da una idea! ¡Sígueme! ¡Basura de gente rica! ¡Creí que lo habían aplastado! ¡Y mira ese disfraz de gato! ¡Es perfecto! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Mapache, mapache, mapache! ¡Mapache, mapache! ¡Eres un lindo mapachecito! ¡Sí, Taffy es un mapache, abuela! ¡Mapache, mapache! ¡Mapache, mapache! ¡Gracias!